Año del 49 Fecha que ya recordamos El día 13 de abril Ha muerto Ventura Ramos En vía de Guadalupe Estado de Nuevo León Ha muerto Ventura Ramos Lo mataron a traición De velador trabajaba En un salón y cantina Decía Ventura Ramos Se me hace que está en mi ruina Cuando llegó la corda Desde el carro le tiraron Disparándole a un tiempo Al instante lo mataron Ya no lo andaran buscando Como en antes lo buscaban Alcen las manos al cielo Los que muertos lo deseaban Palomas de alas moradas Parate en su sepultura Manda a avisar a Gualeguas Que mataron La aventura